Bueno, y vos fijate que con un gobierno unitario nos privaron de que tengamos esta planta que hace rato tenía que estar terminada y que evidentemente iba a cuidar la salud y la calidad ambiental de la ciudad de Formosa y de la gente capitalana. Y nos costó, y recién ahora estamos completando algo que ya en el 2014 se había conseguido, ¿no? Y que el gobernador lo venía gestionando, era un crédito adjudicado ya por el BID. Bueno, pero ya creo que es parte del pasado los formoseños, no comemos vidrio. Sabemos que nosotros necesitamos de un gobierno nacional y popular y no de un gobierno que defiende los intereses de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de la gente y también defiende a los grandes capitales internacionales y nacionales, ¿no es cierto? Piensan en unos pocos y no en la gran mayoría de la gente. Por eso nosotros necesitamos un Estado regulador, un Estado que no deje que el privado no gane. Que gane, que gane muchísimo, pero que se regule y se distribuya la riqueza. Pero creo que el formoseño a lo mejor puede ser y no voy a negar que sale en el metro cuadrado frente a la casa y por ahí verá que faltan cosas. Pero una vez que recorre la ciudad ve el crecimiento que tuvo, la pujanza, el trabajo que se da a través de la gastronomía, de los hoteles, el turismo, los emprendedores, la escuela de arte y oficio, los boletos estudiantiles gratuitos, las 450 cuadras que se pavimentaron con aporte del Tesoro Nacional. Entre esas están estos 5 kilómetros, las 3.000 cuadras que hemos enripiado. Lo que pasa es que tenemos muchas calles de tierra, pero ¿sabés por qué también? Porque la gente por ahí se olvida que nosotros teníamos 20.000 hectáreas y ahora tenemos 38.000. Y de las 38.000 que nos dieron, que sería Barrio Villa del Carmen, Carlitos Menem Jr. y todas las zonas, son todos de tierra. Entonces es como un volver a empezar cuando nosotros, conjunto de gobernadores, estábamos logrando el equilibrio prácticamente de nuestras primeras 20.000 hectáreas. Y tenemos que trabajar para lograr una ciudad más compacta, por eso cambiamos el código urbanístico y estamos haciendo el plan de ordenamiento territorial para la Formosa en el 2040. ¿Qué se necesita para ser intendente de la ciudad de Formosa? Mucho compromiso, estar dispuesto a trabajar 24 horas a los 7 días, sepa darse cuenta de la problemática de la ciudad. O sea, yo siempre digo y comento que salgo a dar vuelta y veo una luz apagada o me vuelvo loco. O veo que hay un micro basural y también, ¿no es cierto? O sea, hay que saber también y llamar a los funcionarios y comprometerse. O sea, estar las 24 horas al servicio de la gente. Eso debe ser el municipio. El municipio es el primer lugar de contacto del vecino con el Estado. Esa es la primera definición. Pero la segunda definición es que vos nunca dejás de ser intendente, ni cuando estás en tu casa porque te tocan el timbre, ni cuando te vas a bombar, ni cuando salís a caminar. ¿Y de mí? Gracias por ver el video.